Buenas noches, buenas noches, bienvenido a este lunes, lunes a través de Opinión Bolivia. Hoy en la mañana estábamos muy temprano, muy muy temprano en la primera celebración, los actos centrales de lo que es el Día del Periodista. Permítame por favor, discúlpenme, pero permítanme mandar un saludo especial a todas las colegas de todo el país, a todos los colegas también en todo el país. Un saludo especial y una felicitación muy grande para todos ustedes que hacen periodismo, para todas y todos ustedes que hacen periodismo, de todo corazón, muchas gracias, muchísimas felicidades. Para todos los que nos han enseñado a hacer periodismo, para todos los que están enseñando a hacer periodismo, realmente es una labor hermosa, única, bastante particular. Permítame felicitar a mis colegas de trabajo, a todos y cada uno de ellos, a todas y cada una de ellas que son parte de Opinión Bolivia. Soy parte de esta casa periodística y para mí es interesante ir aprendiendo de cada uno de ellos y de cada una de ellas. Permítame felicitar de manera especial, por favor, a nuestro equipo de Buena Noche, el equipo que está todas las noches con ustedes en vivo y en directo por todas las plataformas digitales, redes sociales, en todo el país y el mundo entero, con más de 500 mil seguidores. A nuestra directora Leslie Lafuente, muchísimas felicidades. Una periodista que conozco hace muchos años, una periodista bastante destacada. Permítame felicitar a Alejandro Orellana, que además hoy fue reconocido por la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, productor, parte fundamental del área digital y del audiovisual de opinión. Y a Miki Rojas, a Miki Rojas, que además de ser un buen productor, un gran coordinador, un periodista, es periodista deportivo, tiene muchas funciones. Soy parte de este equipo, además de ser parte de Opinión, soy parte de este equipo y me siento muy orgulloso, así que quería hacer un pequeño resumen de lo que siento hoy en una jornada tan especial para los que hacemos esto. Vamos a hablar de lo que ha pasado el fin de semana y de lo que se viene. Hoy, reunión del COE departamental. Determinaciones las mismas. Se esperaban por ahí de repente, y había además la propuesta, de que el domingo se cierre todo. Cuarentena rígida para el domingo y feriados. Sin embargo, esto no sucedió. Se esperaba una reducción de horario en la circulación, de 5 a la mañana a 9. No sucedió, de 5 a 10, como está todo establecido. Sin embargo, existe el anuncio de que se van a tener más controles. Pero lo que sí ha habido son controles el fin de semana. Recuerde usted lo que pasaba hace 2, 3, 4 fines de semana. Fiestas reventando de gente. Imágenes de no creer. Uno se ponía a pensar, ¿esto está pasando en pandemia? Sí, eso estaba pasando en pandemia. Es por eso que estamos conectados ya con el intendente municipal, el nuevo intendente municipal, Fernando Vargas. Fernando, un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Buenas noches a la población con Chavamina. Pero a través tuyo también, permíteme hacer llegar un saludo muy cordial y un abrazo muy fuerte a todos aquellos periodistas que hacen su labor, también ejerciendo un control social a las actividades que desarrollamos todos los funcionarios públicos. Les digo un saludo muy cordial, felicitaciones y, bueno, pues, ojalá que en buena hora y sigan trabajando siempre así con el mismo ahínco y el esfuerzo que le ponen en esta labor tan importante que desarrollan en pro de la población. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, a Fernando lo conozco ya hace muchísimos años. De verdad que son muchos años. Hablaba el otro día muy corto. Espero que te vaya muy bien en la intendencia porque realmente se necesita. Realmente se necesita. Cochabamba ha estado muy desordenada. Y hay que decirlo de frente. Algunas autoridades sí han intentado trabajar. Otras trabajaron un tiempo y dejaron de hacerlo de repente. Y, bueno, sabemos cuál es la situación en Cochabamba. Todos ustedes que me están viendo, que me están escuchando, saben cuál es la situación de Cochabamba. Centros nocturnos, mercados, qué pasa con el comercio, comercio ambulante, informal. Sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, quiero conocer detalles y datos de lo que han hecho el fin de semana, por favor. Bueno, Claudio, mil disculpas. Se me fue la señal por un instante. Estábamos con el internet un poco en malas condiciones. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno. Te consultaba y te decía, queremos conocer lo que han hecho y los datos que obtienen del fin de semana. Bueno, muchas gracias, Claudio. La verdad es que hemos tenido realmente un fin de semana de pavor. O sea, es increíble cómo, a pesar de haber tenido la oportunidad de reunirme con varios sectores de la población, específicamente con las asociaciones de los dueños de locales, de pubs, de cafés, en una oportunidad justo el día viernes, el mismo día viernes que me posesioné en la intendencia, hablamos sobre lo que es importante el tema de las medidas de bioseguridad y lo que debemos ofrecerle nosotros a los clientes, a la gente que asiste a estos locales. Ha sido muy lindo, muy interesante el de poder socializar la necesidad de que pongamos a buen resguardo a la población. Pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que hay todavía algunos sectores que se hacen al hecho de que estamos viviendo en una pandemia, que estamos prácticamente asediados por una enfermedad que está matando a nuestra gente. Cuando hicimos el operativo ese mismo día viernes, porque dijimos, bueno, está bien, nos hemos unido con los locales, con los dueños, con las asociaciones, ahí no quedaba la cosa, no era simplemente reunirse, era también el de asumir acciones y por eso decidimos salir en un recorrido por Cochabamba. Y bueno, ¿en qué nos encontramos? Locales hacinados de gente, de jóvenes, sin barbijo, en estado de ebriedad, fuera del horario de funcionamiento que nos plantea la emergencia sanitaria a través de las resoluciones del COE. Es muy difícil poder hacer este operativo porque algunos dueños se resistían a que nosotros podamos ingresar a los locales a desalojar, no permitían que la gente salga. Ha sido todo un caos y eso ha meritado que nosotros iniciemos algunas acciones. Primero, notificar al propietario y por el mismo hecho de haber estado fuera de horario, haber infligido normas graves, en realidad se ha atentado a la salud pública. Se tomó la acción y la decisión de clausurar estos locales, en la Villarrué, perdón, en la Melchor Urquiri, en otros sectores donde vimos que estos boliches seguían funcionando en estas condiciones. Pero realmente ha sido terrible porque hemos estado viernes, sábado, inclusive domingo hemos estado con este tema, porque ya es insoportable la situación y yo creo que es nomás que tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando, querido Claudio. A ver, los reportes, los reportes técnicos nos hacen conocer en temas de salud relacionados al coronavirus que la cantidad de gente infectada es mayormente ahora, en inicio, la que tiene menos de 39, 36 años. Menos. Hola, hola. Sí, sí, te tenemos en red. Hola, Claudio. Sí, te tenemos en red de Fernando. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Enseguida vamos a retomar un poco la señal, estamos con Fernando Vargas. Les decía, la cantidad de red, la cantidad de gente, perdón, infectada ha bajado en cuanto a segmentos de edades. Hay mucha gente joven, hay mucha gente joven que está en este momento infectada. Y claro, eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque lo que nos ponemos a pensar es justamente lo que se anunciaba hace varios días. ¿Qué se decía? Hace dos, tres semanas. Esperemos, esperemos que no se tenga gente contagiada en relación a las edades de gente o de personas que van a centros nocturnos. Entonces, discotecas, boliches. Y es que, a ver, se ha estado publicitando fiestas hace varias semanas, durante varias semanas, se han estado publicitando fiestas por redes sociales, se han estado mandando invitaciones, todo con completa normalidad. Y claro, además de eso, sin ningún tipo de medida de bioseguridad. Además de eso, sin ningún tipo de control. Constantemente, a las páginas y redes sociales de Opinión Bolivia, nos escribe la gente, mandándonos videos, nos llama la gente, diciéndonos, por favor, en este lugar hay una fiesta. Y claro, se deja completamente de lado. Ahora, ¿cómo encuentran ustedes esto, Fernando? ¿Cómo ustedes se encuentran como intendencia? Porque me imagino, y veía las imágenes y las sacamos nosotros de reunirse, de decir, bueno, a ver, vamos a empezar, vamos a trabajar bien. Me imagino la reunión, qué sé yo, tenía datos de esa reunión. Y en el primer operativo que ustedes salieron se encontraron con un montón de gente. Bueno, para nosotros, para nosotros, Claudio, esto es realmente algo que nos preocupa. Porque si tú vas a reunirte con los del sindicato, con los de la asociación, con los de la federación, con los representantes, con los dueños, y tú concientizas con ellos y hablas sobre la necesidad de hacer viable todas las medidas de bioseguridad en los locales, que respeten la norma, ellos se comprometen a respetar la norma. No estoy generalizando, muchos han respetado, te lo quiero decir, hemos visto cómo algunos sí han respetado la norma y han sido conscientes de que el hecho de infringir esto podría perjudicar por uno, dos, tres o cinco, diez, a toda una cantidad inmensa de dueños de locales o boliches que están en la ciudad de Cochabamba. Porque si no respetas la norma, obviamente la gente va a empezar a caer como mosca y eso es lo preocupante. Pero no podemos creer cómo hay la falta de conciencia. Mira, viernes empezamos eso. Entonces, sábado nos toca ir a la zona sur, y en la zona sur es igual o peor que en la zona norte, es decir, los locales de expendio de bebidas alcohólicas están funcionando fuera de horario, con inmensa cantidad de gente, jóvenes en estado de debilidad, sin carnet de identidad, es decir, quienes han sido detenidos además en la EPIC durante ocho horas como corresponde, pero además boliches que ya son reincidentes por varios casos que han sido denunciados por los mismos vecinos. Estamos viendo que aquí la falta de autoridad de los años anteriores, de gestiones anteriores, nos han dejado este legado. Porque si tú controlabas esto antes, seguramente tal vez estos locales se hubieran comportado, o por lo menos ya no estuvieran funcionando, porque muchos de ellos ya debían ser clausurados definitivamente, Claudio, pero han seguido funcionando. Esto es el efecto de un municipio, de una intendencia, que durante varias gestiones no ha cumplido su función, pero simplemente se ha dedicado a algo. Solamente a generar corrupción. Porque muchos de estos boliches estaban acostumbrados a pagar por seguir funcionando. Entonces, hay que aclarar esto, Claudio. Esta situación terminó. Se acabó. No vamos a permitir nosotros que en desmedro de la salud de los cochababinos, estos boliches pretendan que por influencias económicas, o influencias con autoridades, pretendan seguir funcionando, justamente, y lo repito, en desmedro de la salud de toda la población cochababina. Tenemos más de 500 casos diarios, Claudio. Cuando en la primera pandemia tuvimos esto con 200 casos, Cochabamba estaba completamente parada. Nadie salía de su casa. Hoy estamos con 500 casos, y eso parece ser que ni siquiera conmueve algunos dueños de estos boliches, y mantienen todavía la visión de seguir lucrando. Y bueno, pues, que el que se enferme, que se enferme. Y eso ya no les interesa a ellos. Lo importante es lucrar. Entonces, nosotros, Claudio, quiero ser muy enfático, vamos a seguir con estos operativos. Ahora, con más fuerza. Pero estamos haciendo operativos, y mira, no es como antes, ¿no ve? Entonces, vamos, decomisamos, sacamos, pateamos, golpeamos. No. Esta intendencia, primero, está socializando. Y te pongo de prueba todas las reuniones que hemos tenido, no solamente con los boliches, no solamente con los propietarios, con comerciantes, Claudio. Nos hemos unido con todas las asociaciones, nos estamos unido con todas las federaciones, con todos los sindicatos, para explicarles de lo importante que es cuidar la salud. Hemos estado en las ferias francas, regalando barbijos como intendencia, para que ellos también sean entes de socialización, de lo importante que es cuidarnos entre los cochababinos. Y después de eso, hacemos el control, obviamente, de sitios, de espacios, que se respete la norma. No queremos más sitios ilegales. Vamos a empezar a limpiar las avenidas poco a poco. Pero eso, en concordancia con los mismos dirigentes de los comerciantes. Pero lo importante ahora, Claudio, es hacer prevalecer la salud de los cochababinos. A ver, nos llamaba mucho la atención, recuerdo muy, muy bien, uno, muchos boliches en la Potosín, en la Melchor Urquiri, lo que pasa en la Villarruel, en la Blanco Galindo, que también hay varios boliches, en la zona sur, en la Petrolera, en Jaiguaico, que también hay gran cantidad de sectores y puntos. Ahora, la gente nos escribe, Fernando, la gente nos está escribiendo, hay muchas personas que siempre se van conectando. Dice Ricardo Camacho, es una pena que no se sancionen a los locales, o pagan mucho, o tienen demasiado muñeca. Más que restringir horarios, deben clausurar todos los locales que hacen fiestas y están fuera de horario. Ahora, dice el negrito, rebalsando de gente, fuera de horario. Mariel dice, buenas noches, ¿qué dice de esos locales de los cuales, habla por qué no los clausuró? Justamente, Mariel, estamos escuchando lo que se hizo, los locales que se han clausurado, las acciones y determinaciones que se han tomado. Ahora, Pablo Javier Herrera, nos escribe, muchas gracias, Pablo, los boliches atienden a puerta cerrada, pasa la intendencia y todo regresa después a la normalidad. Claro, son trabajos y cosas que están empezando a suceder. Seamos reales y seamos concretos. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo no se han controlado locales nocturnos? ¿En cuánto tiempo no se han controlado locales nocturnos? Dos, ¿en cuánto tiempo no se han controlado fiestas organizadas, supuestamente privadas, que no tenían nada de privadas, que eran completamente públicas? ¿Cuánto tiempo se las ha dejado? Entonces, hay que tomar en cuenta estos detalles. Ahora, ¿qué es lo que va a ir sucediendo, Fernando? ¿Qué es lo que ustedes van a estar haciendo ahora, de aquí para adelante, después de que se tiene una determinación? Hoy se ha tenido una determinación del COE. Se mantienen los horarios, no se mueven estos, pero se tiene todo en relación a lo que está sucediendo, en el marco de todo lo que está sucediendo. Eso es importante también mencionarlo. Enseguida vuelvo con Fernando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pedía hoy, lo que pedían hoy sectores, por ejemplo, como el transporte federado, que me llamaba la atención, como la asociación de empresas gastronómicas, restaurantes principalmente, como la representación de comerciantes decía? Hemos tenido, hemos tenido diferentes tipos de propuestas. ¿Y qué decían hoy estos sectores? Nosotros no estamos de acuerdo con que se nos restrinja más horas, no estamos de acuerdo con que se incumplan muchas cosas, no estamos de acuerdo con que se nos quite un día de trabajo. Eso es lo que dijeron una y otra vez en torno a las propuestas. Ahora, quiero consultarte, Fernando, ustedes, ¿cómo van a seguir encarando de aquí en adelante lo que está sucediendo? Bueno, primero, Claudio, hay que aclarar algo, es cierto, aparentemente parecería que nosotros no estamos generando ningún tipo de efecto en el tema de las clausuras. Cuando les pegamos el precinto, Claudio, te voy a poner el ejemplo de este local, el CUMPA, en la zona subdistricto 5, donde el día sábado de la noche hemos tenido que clausurar, pasaba la medianoche porque estaba en una fiesta terrible. Nosotros hemos pegado precintos, se ha notificado al propietario, es clausura definitiva. Resulta que clausuramos y al día siguiente arrancan el precinto. Ah, pero obvio, nosotros al día siguiente, siete de la mañana, después de haber trabajado, hemos estado nuevamente en el lugar, y hemos procedido nosotros a nuevamente a ver cómo habían retirado el precinto. Para nosotros eso es prueba, vamos a iniciar no solamente ahora un proceso de baja de la licencia de funcionamiento, sino también los procesos penales por retiro y ruptura de precinto, porque eso es lo que corresponde legalmente. Ahora, en el tema de cómo vamos a seguir encarando nosotros este proceso. Mira, yo estoy trabajando en estos momentos con muy pocos guardias municipales. Tengo, yo trabajo en las noches con ocho guardias municipales, máximo diez guardias municipales. En el día los guardias están en los mercados distribuidos, tantos mercados, pero vamos a seguir trabajando de la misma manera, y no solamente con el tema de los boliches. Hoy, por ejemplo, tenemos otra actividad, que es la de controlar en el tema de las panaderías, el tema de bioseguridad, y además ver el tema de cómo se está elaborando el pan. Y todo eso, y vamos a estar también en la mañana en los mercados, vamos a estar concientizando a las caseritas, vamos a volver a tocar la puerta de los propietarios de los locales, para nuevamente solicitarles y pedirles muy cordialmente que guarden, que guarden la seguridad sanitaria necesaria para atender en sus locales. En los horarios respectivos, lo que marca la norma. Y vamos a seguir saliendo en vigilia, y vamos a seguir saliendo a controlar estos locales, para evitar que la gente se siga contagiando. Y también es cierto, Claudio, lo que pasa que en el tema procedimental, durante muchos años, dentro de la intendencia, y en otras instituciones que ejercen este tipo de control, hemos detectado que hay personas que ya filtran la información de las batidas, con anticipación. Ya los boliches ya saben que vamos a salir, ya saben, ya conocen hasta nuestro recorrido. Y la verdad es que nos preocupa, porque de qué forma tú puedes cumplir con tu labor, cuando ya tienes adelantado que vamos a salir, y dónde vamos a ir, a qué lugares. Entonces, hemos decidido cambiar la hermenéutica ahora, cuando ejerzamos el tema del control. Vamos a salir, y nosotros solamente vamos a informar, al momento de que estemos yendo a cada uno de los lugares. Vamos a hacer recorrido, sorpresa, es más, vamos a coordinar con personal, de mucha confianza, para controlar este tipo de actividades. Porque de otra manera, Claudio, no vamos a lograr frenar la actividad ilegal. Y que hablo de ilegal, no porque sean ilegales los boliches, algunos tienen licencias de funcionamiento. Actividad ilegal, es que ellos cierran la puerta, y a puertas cerradas, creen que están, están eludiendo a la ley, y en este caso a la autoridad. Hoy hay un principio de autoridad, a la cabeza de nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, quien nos ha instruido, que vamos, que tenemos que seguir ejerciendo este tipo de controles, y lo vamos a hacer, así tengamos que seguir recibiendo las amenazas, que estamos recibiendo, porque en dos días de trabajo, quiero decirte, nos están amenazando de todo para todo, y qué nos van a hacer de aquí en adelante. ¿Qué amenazas? Quiero conocer, permíteme hacer un paréntesis en esto. ¿Qué amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Bueno, en el caso este, es que ya se meten con la familia, se meten con los hijos, empiezan a amenazarnos, empiezan a decirnos que algo nos va a pasar. Lo mismo que pasa cuando tú te metes con algunos negocios, que estás afectando temas ya muy delicados. Yo creo que en este caso, Claudio, yo voy a presentar una denuncia, además, en la FELCC, y ante la autoridad respectiva, para que se ejerza también el control y la seguridad, y se dé seguridad a quienes como funcionarios, estamos cumpliendo con nuestro deber. Porque esta es nuestra obligación, y como te digo, Claudio, las amenazas no nos asustan, lo único que queremos es cumplir con nuestra obligación, y cuidar a nuestra población, y en eso tienen que ayudarnos los dueños de los locales, los comerciantes, y todos quienes tienen que ver con la actividad de la intendencia municipal. Bueno, tomo nota también de ese punto, es fundamental que quede registrado para que se tenga en cuenta este aspecto, por un lado. Por otro, te tomo la palabra cuando dices, y haces referencia, a que no se va a cometer hechos irregulares, en torno a que de repente el dueño o la dueña de un determinado centro nocturno dice, bueno, aquí está mi cuota, aquí no vienen a controlarme, no pasa nada, entonces todos se hacen a los de la vista gorda. ¿Por qué te tomo todo esto como palabra? Porque, claro, como representante vecinal, y como dirigente vecinal, te ha tocado muchas veces, y me acuerdo muy bien, te ha tocado muchas veces denunciar, la falta de trabajo, o posibles irregularidades, y ahora eres intendente, estás ahí, me imagino que no es nada fácil, obviamente no es nada fácil, me ha tocado muchísimas veces estar en diferentes operativos, y también en esta pandemia, también dentro de lo que está sucediendo, entonces, Fernando, te deseamos éxito, esperemos que todo salga muy bien, esperemos que la gente en general entienda que lo más importante es no morirse el día de mañana por coronavirus, o no hacer que uno de tus familiares muera por coronavirus el día de mañana, que es lo más importante, te deseamos éxito a vos y a todo tu equipo, porque de verdad, es muy necesario para Cochabamba. Claudio, yo quiero aprovechar este corto minuto que tengo para pedir que a través tuyo podamos hablar con la población de Cochabamba, es el momento de cuidarnos, no puede ser que sigamos obviando la necesidad que tenemos de cumplir con normas, nosotros no hemos inventado el COVID, nosotros no hemos traído el COVID a Cochabamba, nosotros no queremos que se perjudique a la población, pero nos vamos a seguir perjudicando económicamente y en nuestras labores, mientras no cumplamos con las medidas de bioseguridad, por eso estamos pidiendo a la población y a los locales que cumplan con sus protocolos de bioseguridad, tienen hasta el 30 de este mes para inmediatamente mandar sus protocolos de bioseguridad, tanto al Ministerio de Trabajo como también nosotros les estamos pidiendo sus protocolos de bioseguridad, yo quiero comentarte que hoy he tenido una reunión con la Federación Gastronómica de Cochabamba, imagínate, y ellos ya han trabajado sus protocolos y nos han dicho nosotros vamos a trabajar con protocolos de bioseguridad y queremos por favor señor Intendente que usted vaya y no esté lo bueno de Cochabamba, no solamente vamos a mostrar ahora lo que hace mal, ahora vamos a mostrar lo que se hace bien también, porque hay, quiero decirte Claudio, hay locales que cumplen con protocolos de bioseguridad y eso también tiene que saber la población, porque aquí vamos a premiar lo bueno y vamos a castigar lo malo, yo te pido Claudio que a través tuyo, de tu prestigioso medio, de tu persona que eres un prestigioso periodista, que estás ahora en el aniversario, nuevamente felicidades, ayúdennos, ayúdennos a poder socializar esto, el trabajo que se está desarrollando es un trabajo titánico, pero yo sé que podemos lograrlo con el apoyo de todos ustedes y con el apoyo de la población con Chabamina, muchísimas gracias querido Claudio. No, muchísimas gracias a vos y estoy a todos, estamos atentos, todo el equipo de producción está atento a todo el material, en los grupos que tenemos, estamos atentos a todo lo que están haciendo, ya hemos estado también en algunos sectores y en lugares donde se han llevado adelante labores, muchas gracias y felicidades además por el nuevo cargo, Fernando, dentro de todo lo que está sucediendo es fundamental dentro de esto. Para terminar, por favor, algo que me ha estado pidiendo la gente, hay muchas personas que se comunican con nosotros, pero quieren comunicarse directamente con ustedes, ¿ya tienen algún número o van a tener algún número o algún lugar de donde puedan llamar y decir, aquí hay una fiesta, en este momento está pasando esto, donde el vecino pueda denunciar, el vecino, la vecina? Bueno, están los números internos del municipio, ahí tenemos que están funcionando, nosotros tenemos un contacto directo también con cada una de las EPIs, que ellos también nos denuncian, y pueden ustedes, pero en tal caso, yo quiero decirte, Claudio, mi teléfono no deja de sonar, y de todas formas quiero que siga sonando, si hay algo irregular, por favor comuníqueme, mi número de celular es el 70373088, hasta para cualquier cosa que suceda, pero estos casos son importantes de tratarlos, estamos en emergencia sanitaria, Claudio, y nosotros vamos a participar con nuestro personal arriesgándonos, también, pero cumpliendo con una labor que nos ha encomendado nuestro alcalde municipal, el capitán Manfred Reyes Villa, ahí tienen mi número, y vamos a estar atentos a cualquier tipo de denuncia y sugerencia, también, para poder trabajar de la mano con la población, con su ambiente. Perfecto, ahí usted, usted que me está viendo, ahí lo tiene, en pie de pantalla, ahí está el número, nos los ha dado públicamente el intendente, es su número, ese es su número, entonces, tienen denuncias, tienen denuncias, pueden escribir, pueden llamar, otra opción muy importante, importante que nos acaba de dar, a las EPIs, al 911, al 110, o a su EPI, puede pasar el dato, se van a comunicar con la intendencia, para que se pueda tener un trabajo, este tiene que ser un trabajo de todos, de todos, obviamente, lo ideal sería que nadie incumpla la normativa, y que tengamos que estarnos ocupando de otras cosas, pero no es así, y como no es así, lamentablemente, tiene que ir una intendencia, tienen que ir guardias municipales, se tienen que tomar este tipo de acciones, que lamentablemente son contrarias, a lo que tendríamos que estar viviendo, muchísimas gracias intendente, éxitos en las nuevas funciones, y buena noche. Buenas noches, Claudio, un saludo nuevamente, y nos vemos después, gracias. Muchísimas gracias, bueno, mi intendente se va a despertar muy temprano, tiene que hacer operativo, ver operativo a las panaderías, así que ojo, ojo, voy a dar solamente ese dato, porque después dicen que les aviso, y de repente, ¿qué pasa? Pero van a haber operativos, ojo, quiero hacer referencia a un aspecto, quiero mostrarle unas imágenes, y es que no es por hacer el show, vean estas imágenes, son imágenes, de lo que ha pasado el fin de semana, ¿sabe qué? Mientras le muestro estas imágenes, mientras está viendo estas imágenes, aprovecho de contarle que hoy, hoy en Cochabamba, ya se tiene reporte de casos, Aprovecho de decirle que hoy, en Cochabamba, se tienen 436 nuevos casos, mientras vemos que la gente está de fiesta, que no pasa nada, que hay que irnos a dar unos tragos, que esta es la oportunidad de pasarla increíble, 436 personas, dieron positivo, hoy, a coronavirus, y el dato, el peor dato, 8 personas murieron, 8 personas murieron, a causa del coronavirus, ¿y sabe qué? Yo le doy otro dato más, hoy en la reunión departamental del COE, se decía que la cifra, si bien supuestamente, porque no quisiéramos ni un muerto, pero si supuestamente es baja, hay mucha gente, que está enterrando a gente con coronavirus, y que no está permitiendo, que se tenga el dato oficial, de si era un caso o no, entonces, podemos hablar hipotéticamente, de más casos de coronavirus, vea estas imágenes, es que es de no creer, no hay ni la más mínima intención, de distanciamiento social, pero ni la más mínima intención, no existe, ¿qué es eso? No existe ningún tipo, de medida de bioseguridad, no hay que la mesa aquí, que la otra mesa, no, no, no hay nada, y saben lo que está pasando, esto está pasando en el centro, en la España, que han tenido que hacer un montón de operativos, en el norte, y en el sur, ¿qué denuncia el intendente? Ojo, que ya lo han amenazado, que han amenazado a su familia, y que va a presentar una denuncia, ante la Félix CC, ahora, ¿qué dice Ross Claros? Muchas gracias a ustedes, que siempre están escribiendo, dice, la intendencia fue corrompida, y vista mal, por muchos años, ojalá cambie todo, ahora, Mack dice, ¿por qué no controlan el contrabando, cada día en la cancha? Ross también escribe, se clausura a los locales, lo rompen, el precinto de clausura definitivos, y qué sanciones hay ahora, eso es lo que nos escriben, ahora, Rodrigo Condori, nos pasa un dato, que es fundamental, para tomarlo en cuenta, en la zona de Pacata Alta, realizan fiesta en domicilios privados, cada fin de semana, ¿eh? Ahora, Abelito Chávez dice, ¿qué hace el intendente, haciendo otro trabajo, que no le corresponde, cuando las aceras y las calzadas, están llenas de mercadería, comerciantes, abusivos, menciona, y la ciudadanía, debe arriesgar su salud, hasta su vida al caminar, por las calles de venidas, la aroma, llevan de zapatos usados, sedionos infecciosos, el mercado calatayú, más sucio, y el mercado, que mercado de barrio, en vez de yajua, venden agua picante, con pepas de locoto, es que se dan cuenta, son varios los problemas, son muchos los problemas que se tienen, son muchos los problemas que se han ido ahí, almacenando, guardando, y como estamos ahora. Permítame decirle algo, algo que está relacionado justamente a que, estemos más seguros, a que tengamos un acceso rápido, y consigamos muy buenos precios, y es que, hipermaxi, está en tus manos. Oye, me escribe Jimena Sainz, dice, justo quería saber eso, el teléfono del intendente, gracias Claudio, bueno, ahí lo tenías, Jimena, y para toda la población que está atenta, y que necesita, tomar acciones, ya. Estamos hablando de nuestra salud, eso es lo que me sorprende, estamos hablando de nuestra salud, de que podemos enfermarnos, gastar mucho dinero, si eso quiere saber también, morirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la conducta de cada uno, depende el destino del otro, y es que juntos sumamos valores, somos cooperativa. Muchísimas gracias a TitoSstyle, por encargarse de mi imagen personal, claro, hoy estoy rasuradito, mi cabello está muy bajito, como me gusta llevarlo, así, ese es mi estilo, pero tú te vas a ver mejor, vos en casa, de repente, tus hijitas, tus hijitos, tu esposa, la no, todos, todos, todos pueden irse, PortitoSstyle, están en el centro norte y sur de la ciudad, todas las medidas de bioseguridad, y además, van a estar con nuevos servicios, así que te puedes dar una vuelta, por cualquiera de sus salones. ¿Sabes qué? Es importante que hablemos de un tema. ¿Te acuerdas que se anunciaba, hace muchísimo tiempo, se anunciaba una posibilidad de generar impuestos a servicios digitales? Por ejemplo, servicios de streaming, de películas, de series, de libros, de juegos, muchas cosas, ¿te acuerdas? Hace muchísimo tiempo, y la anterior semana, se anunciaba que se estaba trabajando en la Asamblea Plurinacional, en un proyecto de ley, un proyecto de ley que hoy quedó pausado, pero de todas maneras, tenemos que analizar este tema, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.